¿Qué es la presencia, la oferta tecnológica que hay, la cantidad, la variedad? Esto destaca que el sector tiene un potencial muy interesante, habrá que desarrollarlo un poco más, fundamentalmente los mercados externos, que creo que tenemos bastante chance en algunos países, pero para eso necesitamos ser más competitivos. Cuando digo ser más competitivos, tenemos que estar alineados con los precios internacionales, en los insumos que nosotros usamos, si no, no vamos a ser competitivos. Sabemos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero si somos caros en el acero, somos caros en la mano de obra, somos caros en las gestiones de comercialización, porque el Estado es un paquiderno que nos cuesta moverlo, no vamos a ser competitivos y creo que ante la política que se está dislumbrando del nuevo gobierno, me parece que si no corregimos estas cosas vamos a sufrir mucho. Se ve una demanda contenida, creo, por parte de los productores, ¿contenida por qué? Ahí está la gran pregunta, el gran desafío de saber por qué. Yo creo que una cosa que debe estar gravitando, no sé en qué porcentaje, pero debe estar gravitando, es que no han podido levantar toda la cosecha, que también hay un poco de ruido político, que también están esperando más confianza en el gobierno, esto no se lo podemos adjudicar al gobierno, sino a toda la cultura que traemos de atrás, que nos cuesta creer por las cosas que nos pasamos, que pasaron, perdón, o que hemos pasado. Entonces creo que ahí estamos en un impas, me parece, pero vuelvo a repetir, creo que el sector de nuestros clientes está bien, está optimista, cambió el optimismo, esto nadie lo puede negar, cambió enormemente, y empieza a haber resultados, empieza a haber resultados, no con la necesidad que tenemos de cubrir la falta de trabajo fundamentalmente, pero bueno, habrá que saber esperar como hemos esperado en otras oportunidades, y bueno, tendremos que hacer ajustes propios, pero también el Estado Nacional tiene que propender a que seamos competitivos fundamentalmente con los ítems, aquellos que marqué al comienzo, ¿verdad? La financiación es un tema básico para tomar comercio exterior, si no tenemos financiación, estamos muy complicados, comprometidos. Yo soy consciente que al gobierno no le puedo ir a poder financiación, porque sabemos que el déficit financiero es heredado, es brutal, y hasta que no puedan encaminarlo, difícilmente lo vayan a poder lograr, darnos líneas de créditos, o que el propio sector financiero privado los haga. Eso creo que se puede dar, pero nos faltan años, no menos de dos o tres años.